¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre libros. Hoy vamos a hacer un wrap-up, vamos a llamarlo wrap-up de verano, pero también incluye lecturas de abril, mayo, junio... Básicamente porque hace mucho que no os hago un update lector, desde el primer vídeo del año, creo. Así que tengo un torreón de libros y mangas, aparte de una chuleta, porque he leído mucho en digital, gracias a mi querido Kindle. Así que... es que no me rollo más y vamos a empezar. Disclaimer, si oís ruiditos, tengo a Maggie aquí y está como medio roncando, así que... y yo voy por aquí, que no tendrá a molestar en cualquier segundo. Creo que vamos a empezar por los mangas, porque es de lo que menos he leído la primera parte del año, pero luego veréis que la cosa cambia, porque he leído, literal, esto es el wrap-up, la lista a la derecha son los mangas, la lista a la izquierda... ¿izquierda, derecha? Bueno, estos son los libros, estos son los mangas. Pero ahora mismo, este mes de septiembre, he leído muchísimo manga. Entonces, todo tiene que ver a... a... finally tener la biblioteca, porque desde que la monté, pues obviamente tenía muchísimos mangas en el trastero. Antes de empaquetar toda mi vida, estuve haciendo caza, completando colecciones, así que ahora estoy como leyendo un montón de estas colecciones. Pero bueno, vamos a hablar de algunas de las lecturas que tengo por aquí. Empecemos por Sakura Clear Card Arc. Voy por el 14. No sé cuántos quedan, uno o dos, creo, creo que poquitos, ya se está terminando. Sakura. Estoy enamorada de los diseños, sabéis que las clams son de mis favoritas, de hecho. Por eso, toda esta estantería, más para allá, todo esto son obras de las clam. Tengo aquí Car Captor Sakura y Sakura Clear Card Arc. Que estoy enamorada de la nueva edición que han hecho de Sakura, pero es como estoy intentando resistirme de comprarla porque ya tengo Sakura. Pero es que son tan bonitas las ediciones grandes que están haciendo. Pero bueno, clásicos de clásicos. Yo aquí coleccionando las clam. Sakura, voy al día con este. Vamos a hablar de... Mira, esta colección, que me compré la colección completa. Es de la editorial Tomodomo, que me gustan mucho las historias y también las ediciones. Son muy bonitas. Me compré el pack, de hecho, los tengo todos aquí. Maggie, cariño, ¿qué te pasa hoy? Qué suspiros. Del 1 al 5 es el pack de Mi lindo Minino. Es básicamente un manga de L, de Boys Love. Cute. Cute. O sea, adoro. Adoro. Es... O sea, son de estos típicos que te hacen reír, pero son súper enternecedores. Y el dibujo me ha gustado mucho. Es la primera obra que leo de Haruko Komota. Pero in love, sobre todo, con la creación de personajes. Nueva colección que he empezado este año. Jujutsu Kaisen. Sí, sé que voy tarde. Me he visto el anime. No me he visto la segunda temporada porque quería leerme el manga antes. Entonces se dice como una súper omisión. Sí, me he comido 30.000 spoilers, pero me da igual. Con mi memoria de pez que tengo, pues esto es a veces una ventaja. Y ahora estoy haciendo la colección del manga de Jujutsu Kaisen. Esta la estoy haciendo en español. Y tengo este más, el 1, 2, 3. Y bueno, poquito a poco voy coleccionando. Pero es que adoro. Quizás este es uno de mis favoritos de los últimos que he estado leyendo, coleccionando. Descubrí. Bueno. Ahora entramos con dos colecciones míticas de... O sea, ¿cómo le vamos a decir que no? Tenemos Bleach y tenemos One Piece. Empecemos hablando de Bleach. Bleach es una serie que yo empecé a coleccionar allá por... Vete tú a saber cuándo empezó a salir, cuando lo editaba Glena. De hecho, tengo del 1 al 27 o una cosa así. Hay muchísimos más tomos. La edición que yo tengo ya está descatalogada. Es difícil de encontrar. Y yo es que no me puedo resistir a una edición Kansenban. No puedo. No puedo. Así que estoy haciendo la colección de... Creo que se llama Maximum. Sí. Maximum Bleach. Que también, bueno, tiene su tiempito ya. Creo que van por el 35 ahora. Pero yo tengo del 1 al 14. Porque esto fue una ganga que encontré por Wallapop. En plan, el pack. Y decidí pausar y... Dejar de lado la de los tomos individuales pequeñitos. Y estoy haciendo la de Maximum Bleach. Porque esto es una de mis historias también favoritas. Y, bueno, esto. Me la he estado leyendo, creo. Pero solo me he leído 3 o 4. Tengo que ver cómo gestionar el tema de las lecturas de mangas con Goodreads. Porque no voy añadiendo ahí todas las lecturas que hago. Porque, claro, lo voy intentando añadir en el Wacom. Os dejo el enlace abajo por si me queréis seguir. Wacom es como un poco el Goodreads, pero para el manga y los cómics. Pero soy muy mala manteniendo un poco la lista de libros leídos, sobre todo, en mangas. Pero, bueno, clásico. Para mí esto es un clásico de clásicos. Hablemos ahora de... Una de mis historias favoritas de todos los tiempos. Yo diría que esta es mi segunda favorita después de Inuyasha. Porque es que adoro. Son piratas, es el mar, es Luffy. O sea, es que estoy in love con esta historia. Para los que no lo sepáis y viváis debajo de una piedra One Piece. Es una de las sagas súper, súper largas de esa saga. Este es el tomo 104, pero creo que el próximo que se publica es el 107 o así. En este caso, yo me he decidido a hacer la edición americana. Y os cuento el por qué. Básicamente yo empecé a coleccionar One Piece también cuando empezaba a coleccionar mangas. Y creo que tenía como unos 15, unos 20 o así. Pero en un momento de estos de The Clutter, la vendí de segunda mano. Porque la estaba leyendo online en la app aquella que había, que era el manga rock. Entonces era como... Se me hacía un poco bola el tener pues un ciento y pico. Bueno, por aquel entonces, no sé, igual había pues 40 o 50. Pero sabíamos que iba a parar algo. Entonces, bueno. Fue una de estas que descarté en su momento. De lo que me arrepiento. Es una colección que me ha gustado siempre mucho. Y de hecho, estaba esperando a ver si sacaban una versión omnibus. Una versión Kanzemban. En plan, como esta. Así, chulis, guays. Porque se lo merece. Porque es una serie increíble. Y este año han sacado estos tomos que son tres tomos en uno. Pero no me gusta nada la edición. Y para cogerme esa edición, preferí apostar por los cómics de la editorial Piz Media. Que es la editorial americana. O sea, estos están en inglés. Entonces, básicamente escogí esto porque está la opción de comprarlos en box sets. Que alguno ha sido más difícil. De hecho, el segundo no lo he podido conseguir. Pero tengo el uno, el tres y el cuatro. Que he ido cazando por Wallapo, por webs raras. Bueno, ha sido toda una odisea. Pero ha sido para mí una manera mucho más fácil de conseguir llegar a el cien. Porque lo que os digo. O sea, básicamente ahora estoy al día. Ahora tengo... Bueno, de hecho me tienen que llegar los dos últimos publicados. Pero estoy como yendo al día con One Piece. Porque estoy opresionada. También estoy viendo el anime al día en Netflix ahora. Pero tengo... Ah, claro, no los veis. Bueno, pero aquí arriba tengo los box sets. Son tres cajas. Con veintipico cómics cada una. Y ha sido como una manera de comprarlos así como en pack, en bulk. También lo mismo. He encontrado una cosa de segunda mano en tanganga. Bueno, cazando. Estos últimos meses he hecho mucha caza de este tipo de cosas. Y estoy súper feliz de haber comprado esta edición. Porque me flipa. O sea, me flipa. One Piece es una serie que mi cerebro solo registra intra íntegramente en catalán. Porque One Piece obviamente lo conocí al ver el anime. En el K3. En el 3XL. Pero bueno, ya me he acostumbrado con el japonés al verlo en el anime ahora al día y tal. Y entonces podéis creer que se me hace menos raro leerlo en inglés que en castellano. No sé. Soy eso así de rara. Mira, yo que sé. También puede ser porque antes ya cuando estaba online me lo leía en inglés. Pero sí. He decidido coleccionar One Piece. Y he estado... No me lo he leído entero. Me he leído la parte de Wano. Y ahora... Bueno, ahora voy a empezar con Egghead. Porque creo que es el siguiente el de Egghead ya. Entonces... No lo he incluido en la lista. Porque claro, si pongo aquí todos los que me he leído. Pues es como ya... Venga. El objetivo lector cumplido. Pero me hacía muchísima, muchísima ilusión. Y de hecho, una parte de la reorganización de las estenterías que quiero hacer. Es para sacar todos esos cómics de los boxers y ponerlos 100 en toda la estantería con los funquitos que tengo de One Piece. Adoro. O sea, es que adoro esta colección. O sea, es... En mi corazón. Luego, como cuando me compré el Kindle, tenía... Creo que me dieron dos o tres meses gratis del Kindle Unlimited. Esto que... Pues tienes como muchos libros disponibles por cero euros, no sé qué. Pagando la suscripción de 10 euros al mes. Pero me la dieron gratis al comprarme el e-book. La otra saga que encontré, que había como 15 mangas disponibles gratis, era Noragami. Que es una saga que también ya... No sé si vi un anime o me leí también los cómics así rollo en manga rock en su momento o algo así. Pero bueno, fue como un poco que me volví a leer esta saga. No la terminé y ni la busqué ni tal porque me gusta. Pero no como para añadirla a la colección tampoco. Pasemos ahora a la otra columna. Vamos a hablar de todos los libros que llevo leídos desde básicamente el último update que os hice. Voy a empezar con los que tengo aquí, que son los físicos. Que sé que siempre hace más gracia verlos cuando los enseño así a mano. ¿Vale? Bueno, voy a empezar con este porque... Este es... No será el mejor libro que esté escrito. No será súper increíble. Pero este es mi libro favorito. Es un libro que no sé cuántas veces me he leído. Adoro esta novela. Es preciosa. Contigo escucho las estrellas de Linda Gard. Sin duda, sin duda, sin duda. Mi libro favorito. Esta vez os enseño el físico pero me lo he leído en inglés. Que es el idioma original y cambia mucho la cosa. A veces las traducciones no me gustan tanto. Parecía mucho que no me lo leía. Y tenía como mucha añoranza de leerme esta historia. Y me la volví a leer esta vez en inglés en el Kindle. Pero la disfruté, bueno, inmensamente. Aunque me la sepa de pe a pa, me emociono, sufro, lloro igual que la primera vez. Porque es que es una historia de amor súper distinta. Y, bueno, te hace reflexionar sobre muchas cosas porque la protagonista es una mujer ciega. Y, bueno, y su historia de amor y etc. Y es en el corazón. Este libro está en mi corazón. Lo tengo desde hace mil. Mira, lo compré en el 2010. En el 2010 lo compré. Adoro. Y empiezo también hablando de esta saga de fantasía. Bueno, saga. En verdad es una duología más una precuela. Me da un poco de rabia porque no he conseguido el primer tomo en tapa dura. Tengo la edición tapa blanda. Es que todos los diseños, por favor, por favor, son preciosísimos estos libros. O sea, son los primeros libros que me leo de Elizabeth Lim. Tengo Spind the Dawn también en pausa. Estos son Six Screams on Cranes. Seis... Os dejaré el título por aquí porque no sé cómo narices lo han traducido. Esta es una de estas colecciones que me leo en e-book. Y me cautiva tanto y me gusta tanto que me acabo comprando los libros en físico. Hace mucho tiempo que decidí que leería en digital y solo me compraría los libros que de verdad me gusten. Solo colecciono las sagas que, por ejemplo, de Tolkien sí que... O sea, me lo compro todo. Sarah J.Mas también colecciono. Estas ahora se unen también a la librería. Luego también tengo un montón de libros sobre Japón, etcétera, que sabéis que me encantan. Pero a nivel de comprar libros para leer como hacía antes, que me compraba tres o cuatro y leía, ahora prefiero hacerlo en formato digital y solo ocupar el espacio físico con los que realmente, realmente me gustan. Y esta saga me flipó. El sistema mágico me hacía mucha falta un poco de cambio de las últimas sagas fantásticas que me he estado leyendo, que ahora os comentaré una. Y la verdad es que me enamoró. Me enamoró, pero completamente. O sea, muy bonita. Me gustó mucho. Hay momentos en los que me daban ganas de pegarle una hostia a la protagonista. Suele pasarme. Pero muy recomendable si estáis buscando una historia fantástica, algo distinta, no eterna, no de muchos libros. Pero no sé, es muy guay. La verdad es que me gustó, me gustó mucho. Y eso, los digo, tengo pendiente la segunda duología que tiene para ver qué tal. Y, pues eso, si es del mismo nivel que esta, acabará también llegando a mis librerías. Aprovechando que tenía el tema del e-book, vamos a sacar a Chuleta, vamos a sacar el Goodreads. Que si no me seguís por ahí, os dejo, tenéis el enlace abajo en la cajita. Que Goodreads, por si no la conocéis, es una aplicación de lectura. Y, básicamente, llevas ahí un poco el recuento de, pues, tus libros leídos, puedes descubrir nuevas lecturas, seguir a gente, etc. Bueno, me leí Yellow Face, que era uno de los libros del club de lectura. Que la verdad es que a mí, personalmente, no me gustó mucho. Había momentos en los que se me hizo pesado. Pero, bueno, también la primera obra de R.F. Kuang que me leía. Libro que me leí del Kindle que me gustó muchísimo, The Echo of Old Books. Que es, básicamente, una historia de una chica que puede, como, sentir algunas energías de los libros. Y empieza a tirar del hilo de una historia antigua, de una pareja... Muy guay. Esta me vicié un montón. Aparte, por favor, podemos admirar la portada. Todo lo que sean libros, sobre libros, o sobre librerías, o sobre bibliotecas... Peco, caigo, es que caigo. Bueno, este es The Echo of Old Books, de Barbara Davies. Yo lo encontré por Kindle, no sé si está en físico. Después me leí una colección de historias cortas, ¿vale? Que se llamaba The Improbable Meet Cute. Un Meet Cute es un momento de estos... En el que una pareja se conoce así, en un momento así, cuqui y tal, ¿no? Vale. Me decidí a leerme estos libros porque uno de ellos estaba escrito por Sally Thorne, que es la autora de... ¿Cómo se llamaba? The Hating Game. Pero no sé cómo se llama en español. Lo siento, estoy tan acostumbrada a leer en inglés que ahora se me olvida hasta el español. La verdad es que el de ella me flipó. Luego, el otro que me gustó fue el de Christina Lauren, The Exception to the Rule. Pero luego había un par que eran como... Se me hizo como... Muy... Luego me leí The Bookstore Sisters, de Alice Hoffman. Primer libro que me leo de esta autora también. Y la verdad es que... No me mató. Creo que le puse dos estrellas. No fue una historia que realmente me gustara mucho o me enganchara. Me la leí porque ya sabéis que me cuesta mucho dejar libros a medias. Pero... No fue una buena introducción a esta autora. Si hay alguna otra novela que digáis, no, no, de Alice Hoffman, tienes que leerte este sí o sí. Dejádmelo abajo y os leo en comentarios porque ya os digo... Fue este, fue muy chasco, la verdad. Tengo luego un par de libros didácticos porque como sabéis, no sabéis porque creo que no os lo he contado. Bueno, este año he estado trabajando en la corrección de Cazando a Grace, preparando la segunda novela. Y he estado leyendo varios libros didácticos sobre escritura. Entre ellos, cómo crear una novela. Planificación. Que este también era de estos gratis en el Kindle. La verdad es que algunos consejos no estaban mal, pero le he puesto como dos estrellas porque no me ha aportado mucho. La verdad, no fue como yo pensaba que sería. El que sí que me gustó bastante fue uno de una autora española, que es Lola Hill, que se llama He terminado mi manuscrito. ¿Y ahora qué? Manual para corregir y publicar tu novela. Que de este libro he sacado como varias indicaciones, varias directrices de cara a preparar la corrección del manuscrito, que es en lo que estoy ahora inmersa. Estoy trabajando la trama para sacar algunas cosas para ampliar en la otra novela, etc. Y este la verdad es que creo que lo puse tres estrellas porque me fue bastante útil. No fue como un super descubrimiento, pero no estuvo mal. Lo que os decía de Sagas Eternas. Descubrí la saga de The Broken Kingdoms. Los reinos rotos. No sé si está traducida al español también en el Kindle esto, en el Kindle Unlimited Este. Me he leído Curse of Shadows and Thorns, Curse of Ice and Ash y Crown of Blood and Ruin. ¿Me podéis explicar por qué? Todas estas sagas. La Jennifer L. Armentrout con la de la sangre también. Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Mas. Esto. ¿Por qué todos tienen títulos tan parecidos? ¿Por qué son todos con hielo, ash, fuego, corona, rey? Me crean tal confusión mental que ya no sé qué he leído, qué no he leído. Bueno. Me enganché mucho con el primero. Me gustó mucho. Me vine arriba. Dije, ostras, he encontrado una saga que me mola y tal. Me leí el segundo. Y el tercero no me lo he terminado. Lo tengo ahí como en una pausa eterna porque se me hizo cansino. Se me hizo muy pesada la saga al final. No me disgusta. Creo que se pierde el hilo a mitad de la historia. Y es bastante predecible. Es que hay muchos de estos libros que al final acaba pasando siempre lo mismo. Entonces cuando ya te has leído unos cuantos es como... Ya ves. Ya sabes. Ya pillas por dónde va la cosa. Ya sabes lo que va a pasar. Por eso que al final me acabo aburriendo y lo abandoné. Y tengo... No, el tercero me lo he leído. Tengo el cuarto ahí como a medias. Creo que son cinco o seis. Esta es otra de las cosas que últimamente me está costando bastante. Es que se me hace un poco... Me da un poco de reticencia el empezarme las sagas súper largas. Sobre todo si no están todos ya publicados. Porque como sabéis yo tengo memoria de goldfish. De pececillo. Y como no me los lea del tirón se me olvida. Entonces esto es algo que me ha pasado sobre todo con Sara J.Más por ejemplo. Con Crescent City. Que yo solo me he leído el primero. Como si no me lo hubiera leído. Tengo del primero al tercer. Pero ya estoy esperando a ver si este ya está. Si va a sacar alguno más y tal. Y todos me los leeré. Porque es que no puedo. O sea tendría que tomar notas. Y hacerme apuntes. Para saber lo que estoy leyendo. Porque de verdad yo creo que igual hay algún problema aquí de memoria o algo. Porque es que no sé. Se me formatea el disco duro. Entonces bueno. Esta fue una saga un poco chasco. Al principio me emocioné mucho. Pero luego ha sido como... Fail. Lo que me llevó a... Retomar la lectura de la saga de Acotar. Sí. Una corte de rosas espinas. Esta estupenda famosa saga que Cris empezó en el 2019. Por el segundo libro. Yo la tenía como un poco atravesada por esto. Porque mi experiencia de lectura no fue satisfactoria. Porque soy una lerda. Y me leí el segundo antes del primero. Y yo iba leyendo en plan. Pero que son estos agujeros aquí en el plot. Pero que está pasando y esto. Luego todo cobró sentido. Entonces decidí dejar pasar unos cuantos años para que esto se me formateara al disco. Y entonces ahora estoy con la relectura. Me he leído el primero y el segundo. Y estoy ahora prácticamente acabándome el tercero. Y creo que es aquí donde me quedé. No sé si me leí el cuarto o no. Pero bueno. Tengo ahí en la lista de pendientes. Y creo que tiene que sacar alguno más y tal. No sé qué hará esta mujer. Pero creo que los tres primeros son los tres de la historia principal. Y luego son como otras partes de la historia. No lo sé. No tengo ni idea. No me lo he mirado sinceramente. Pero ahora estoy con una corte de rosas y espinas. Que voy tarde. Obviamente. Como siempre. Pero bueno. Una cuando a mí me apetece. Pues me lo lee. Así que ese es con el que estoy ahora. Pero como os digo. Ya os haré el update de este mes de septiembre. Porque mi mundo estos últimos meses ha sido más el manga. Que no tanto la lectura de libros en sí. He estado muy focused en cazar. En terminar colecciones. En construir mi biblioteca. Es que de verdad. No sabéis. O sea. Lo feliz que soy. Cuando veo esto. O sea. Es que adoro. Este rincón. Estar espachurrada aquí. Con un librito. Es la mejor sensación del mundo. O sea. Es que este rincón. Es en plan. Me hace hogar. Me hace sentir súper en casa. Y me hace muy, muy, muy feliz. Ah. Vale. Con esto tendríamos liquidada. Este update. De estas últimas lecturas. Vamos a hacer también. Un super book haul. Os voy a enseñar cositas. Que he estado comprando. Y coleccionando. Decidme abajo en comentarios. Si queréis ver un tour. De las estanterías. Tanto mis colecciones de libros. Como de manga. No sé si queréis ver también mis funquitos. Si queréis un tour general. Absolutamente de todo. En plan. Estante por estante. O si queréis en plan. Pues mi colección de Tolkien. ¿Mi colección de Ghibli? No sé. Me decís abajo. Y os leo. Y diría que con esto hemos terminado el vídeo. Pero antes de irme. Como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Por ver otro vídeo más de Cris. A todos mis Patreons. Mil, mil gracias. Muchísimas gracias. En serio. En serio. De verdad. Por apoyar todos mis proyectos. Todas mis locuras. Por seguir ahí mes a mes. Por compartir conmigo. Mi día a día con los vlogs. Etcétera. Os recuerdo que Patreon ahora os deja suscribiros. Gratis. Y que lo estoy usando un poco como vlog. Entonces tenéis favoritos. Novedades. Etcétera. Publicado ahí. Que lo podéis ver. Sin pagar también. Así que no dudéis en suscribiros. Lo tenéis abajo en la cajita de información. Y nada más. Chicos. Que estoy súper contenta de volver a estar aquí. Grabando vídeos. De tener mi rinconcito de lectura. De volver a hablar. Y o sea. Friquear absolutamente. De todas estas cosas que sabéis que me hacen inmensamente feliz. Y nada. Más vídeos sobre libros. Más vídeos sobre manga. Así que. Como siempre dejando las ideas. Os leo. Y que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.